bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante para que tengáis mucho cuidado con esto a ver nos han traído al taller una furgoneta con motor 1700 cdti con el turbo roto el dueño de esta furgoneta la compró hace aproximadamente ocho meses la persona que se lo vendió le dijo que el motor estaba bien y lo único que el turbo se había roto y le habían llevado a reparar el turbo se ve que está reparado pero ha vuelto a romper porque ha roto fijaros estos motores suelen avisar si os fijáis en las juntas de los inyectores están tirando aceite por encima esto se debe a que tiene un problema de sobrepresión este motor aquí el problema en estos motores es que la válvula pcv vale esta va en la en la tapa de balancines o tapa de válvulas el problema que tiene es que estas válvulas se suelen obstruir claro cuando le vendió el esta furgoneta pues habían petroleado el motor vale lo habían limpiado y estaba todo impecable pero claro tenía ese fallo y ese fallo no lo habían solucionado ese fallo fue el que propició que el anterior turbo rompiera igual que éste ahí se ve que este turbo lo habían reparado vale pero claro al seguir teniendo ese problema de sobrepresión en el motor pues lo que hace es que cada cada turbo que le pongan si no se repara esto pues acabará rompiéndolos vale pero es que esa sobrepresión no sólo va a dañar en los turbos esa sobrepresión que hay en el motor acabará dañando la junta de culata acabará dañando la culata acabará dañando los retenes de el reten de cigüeñal los retenes de los árboles de levas etcétera etcétera vale tener cuidado con estas cosas cuando compréis un vehículo por ejemplo con este motor observar abriendo el tapón de llenado de aceite que no tenga presión vale porque si veis que tiene presión tira mucho humo ya sabéis que hay un problema vale ya digo que estos motores suelen avisar primero porque esa sobrepresión lo que hace es que tire aceite por las juntas de como digo de las juntas de los inyectores ese es un aviso de que ahí pasa algo vale ya veis que tenía las cuatro llenas de aceite y estaba por ahí saliendo el aceite luego si eso no se soluciona vale luego empezará también a inflarse el cárter empezar a tirar aceite por la junta del cárter etcétera etcétera vale tener cuidado con estas cosas bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal